¿Por qué se queja el alma dolorida sin saber dónde nacen los dolores? Ellos son una mueca de la vida, calla cobarde corazón, no lloré Son de los años la ligera fuga, caravana de ensueños que desfila Son lágrimas que nadie las encuga, que mueren de tristeza en la pupila Son el lamento de un adiós postero, con el silencio de un amor y que mueren Son el último trino del riquero, son el postulo canto miserere Por el que solloza el alma dolorida, por el que mueren de olvido los amores Yo espero redimirme de la vida, con la crucifixión de mis dolores ¿Por qué se queja el alma dolorida sin saber dónde nacen los dolores? Ellos son una mueca de la vida, calla cobarde corazón, no lloré Por el que solloza el alma en la partida, por el que mueren de olvido los amores Yo espero redimirme de la vida, con la crucifixión de mis dolores Yo espero redimirme de la vida, con la crucifixión de mis dolores Yo espero redimirme de la vida, con la crucifixión de mi amor Yo espero redimirme de la vida, con la crucifixión de mi amor